Cuando era muy niño, mi gran anhelo era ser un militar Servir a la patria con valentía, ser importante ante la sociedad Pasaron los años y llegó el día en que mi sueño se hizo realidad Era el hombre más orgulloso que hasta lloré de felicidad Ya llegó el momento de defender mi patria, la voy a defender con honestidad Siempre seré el mejor en mi pelotón y hasta una medalla me tengo que ganar Pasaron tres años cumpliendo mis labores y en un allanamiento en la capital No esperaba una decepción y pongan cuidado lo que voy a contar Era una casa de narcotraficantes, mucho dinero logramos incautar Habían collas, cocaína y armamento y mucha gente logramos agarrar En total eran cincuenta millones, se los entregué a mi general Puerto Araujo Cuando llegó la prensa y la televisión Porque esa noticia dio mucho de que hablar Cuando dieron el parte del operativo No podía creer lo que allí iba a pasar Se habían robado cuarenta millones Y solo diez lograron entregar Los comandantes se robaron el dinero Y después lo repartieron Y yo los logré pillar Desde ese día dañaron mi corazón Yo más honrado no vuelvo a trabajar Y ahora me llaman Y ahora me llaman El policía torcido Y tengo amigos de distinta calidad La voy muy bien con los narcotraficantes Con los paramilitares También con los de las FAR Donde hay dinero yo me les voy extorsiendo No quiero quedarme pobre Hay que saber trabajar Yo te sigo Esto fue un padre Y ya lo voy a psychiatar Yo te fall believing Yo lo voy a dejar Esto fue lo que años Es romano Y la White Entonces, yo te llegué Tú te embûtare